El 27 de octubre del 2020 será una fecha especial para los Dodgers y los mexicanos, luego de la destacada participación de Julio Rías y Víctor González, la dupla ganadora de Los Ángeles en el sexto juego de la Serie Mundial de este año, la cual conquistó por primera vez la franquicia californiana después de 32 años de sequía. El Mexican Power se hizo notar en la casa de los Rangers, donde los serpentineros aztecas hicieron historia. Víctor González se convirtió en el cuarto mexicano en ganar la Serie Mundial y lo hizo llevándose la victoria del sexto juego con tres ponches ante cuatro bateadores cuando los Dodgers estaban abajo por 1-0. El Nayarita salió en el último out del quinto inning para poner su granito de arena para la remontada en la sexta entrada. El sinaloense Urias fue al rescate y al salvador de la hazaña con el temerario Pichot de su brazo izquierdo en la séptima, la octava y la novena entrada, quien ponchó a cuatro y le dio el tiro de gracia a los reyes de Randy Arosarena y darles su séptima Serie Mundial a los angelinos. Urias, quien fue bautizado por Andrés Manuel López Obrador como Fernando Valenzuela II, superó al toro como el mexicano con más ponches y victorias en postemporada, el primero que aparece en cinco juegos de Serie Mundial y el que siguió el legado de la Fernando Manía, quien se coronó con los Dodgers en 1981 y 1988.